con el seminario del día de hoy, ya empezó la grabación, ¿verdad? Ok, y para presentar al doctor Valencia le cedo la palabra a Alfredo, por favor, Alfredo. Gracias Leo, pues hoy tengo el enorme gusto, un placer de presentar en un seminario del instituto, enseguida van a ver las razones. Igor es un exalumno del IFC, él egresó de doctorado y pues algunos de ustedes lo conocen por diversas razones, unas buenas y otras a lo mejor no tanto, pues así es la vida. Igor realizó en mi laboratorio sus estudios tanto de maestría como de doctorado y en el doctorado obtuvo la medalla Alfonso Caso. Como parte de su trabajo solo publicó un artículo, de hecho, pero en su momento ese artículo fue reconocido como uno de los mejores del año en 2016, tanto en JBC como en la plataforma F1000, que a lo mejor también conocen, y ese artículo poco a poco y a contracorriente ha sido y pienso que será junto con otro trabajo que ahora estamos preparando, también igual a desesperación, pero creemos que será clave también para el entendimiento del surgimiento de la vida misma a nivel molecular. Igor se fue hace cuatro años a la Universidad de Nueva York, al laboratorio del profesor Karima Arnach, y ahí fue parte fundamental para aprender y montar en muchas ocasiones él mismo, la instrumentación para realizar criomicroscopia electrónica, que como ustedes saben, junto con los nuevos métodos de inteligencia artificial, que ya decía Fernando, me están quitando la chamba, pues constituyen el presente y el futuro de la biología estructural. Igor ha trabajado en los últimos años con sistemas de regulación epigenética, publicando como primer autor tres artículos de primera línea sobre este tema en la revista Science, Molecular Cell y en Nature Structure and Molecular Biology. Entonces fue por eso y dado el impacto de su trabajo y el interés general y particular de varios laboratorios del IFC sobre este tema, pues pensé que no podría haber mejor exponente que él para demostrar el impacto de poseer mapas atómicos tridimensionales de las moléculas que nos forman. Y pues le doy muchas gracias a Igor por aceptar esta invitación. Adelante. Ya, muchas gracias doctor Alfredo y a todos. Sí, bueno, les voy a dar la plática, estudios por TIOM de reguladores epigenéticos y de un oplosoma viral. Como el doctor mencionó, me encuentro haciendo el postdoctorado en el laboratorio del doctor Jean-Paul Armage y, bueno, comencemos directamente. Básicamente, bueno, este es un índice de lo que voy a hablar. Primero los estudios por TIOM de reguladores epigenéticos, principalmente enfocados a metiltransferasas y posteriormente la estructura de un oplosoma viral. Para ello, bueno, comenzaré por algo que es que los organismos eucarióticos, cada uno de ellos, sus células tienen la misma información, el mismo DNA. Entonces, cómo la identidad celular y los distintos tipos celulares son establecidos es mediante patrones diferenciales de expresión genética. Y esto es a su vez establecido por activación o por represión de la transcripción. Si esto se orquesta de una forma adecuada, va a llevar a cabo un desarrollo apropiado del organismo. En cambio, si esto no se lleva de esta forma, va a llevar a cabo enfermedades graves. Por lo tanto, bueno, para la regulación de la transcripción hay dos mecanismos muy importantes. Uno es cambios en la arquitectura de la cromatina y el otro son modificaciones de las estonas. Todos somos familiares con los cromosomas. Bueno, ellos están formados por cromatina y hay dos principales estados de la cromatina. Uno de ellos tiene una apariencia más compacta, otro de ellos una apariencia más relajada, el cual tiene una apariencia más compacta. Bueno, esto impide el paso de la RNA polimerasa, por lo tanto, es mayormente transcripcionalmente inactivo. En el caso del que tiene una apariencia más dispersa, bueno, este permite el acceso a la RNA polimerasa, por lo tanto, la transcripción es activa en estas regiones y el elemento principal de la cromatina es el nucleosoma. El nucleosoma, bueno, es la forma en que el DNA se organiza. Este organiza alrededor de 147 pares de bases y los cuales se enrollan alrededor de un octámero de histonas, dos de cada una, H2A, H2B, H3 y H4. Aquí están por colores y, bueno, ellas tienen un plegamiento globular compuesto por tres hélices alfa, pero también tienen extensiones que se prolongan de lo que es el centro del nucleosoma y son fundamentalmente desordenadas. Estas son sujeto de modificaciones post-traduccionales, las cuales son mayormente modificaciones químicas, como es el caso de la acetilación, la fosforilación o la metilación. Pero también pueden ser modificaciones un poco mayores, como es el caso de la ubititinación. Ahora, estas van a estar asociadas tanto a algunas de ellas, en particular para activar y otras para silenciar la transcripción. Y como estas son usadas, va a llevar a cabo esta sintonización química. Ahora, estas modificaciones, bueno, vamos a enfocarnos a las que son en esta parte de la plática más relacionadas con la transcripción activa. Y es porque, bueno, todas ellas no solamente tienen que ser depositadas en el momento, pero también tienen que ser depositadas en una región específica del gen. Este es el marco abierto de lecturas. Hay unas que están más relacionadas hacia el promotor, otras están más hacia la parte terminal. Pero en este caso, bueno, vamos a enfocarnos a una que es la metilación de la lisina 79 de listona H3. Y, bueno, esta se haya distribuida a lo largo de todos los genes activos. Es especialmente relacionada con la transcripción activa, ya que cuando los estados de metilación como monometilación se encuentran presentes, bueno, la transcripción es baja. Pero cuando hay elevados niveles, elevados estados de metilación como DI o trimetilación, la transcripción es también elevada. Entonces, dentro de las funciones que tiene esta DI o trimetilación de la lisina 79, bueno, en levaduras es el silenciamiento del terómero, pero en mamíferos va desde regulación del siglo celular, reparación de DNA, elongación de la transcripción, desarrollo embronario o hematopoiesis. En particular, bueno, enfocándonos a las metiltransferasas de histonas, la cual vamos a ver DOT1L, la cual deposita la metilación de la lisina 79 de listona H3, o en el caso del complejo de MMR, el cual deposita la marca en la lisina 4, también de listona H3. La metiltransferasa DOT1L, bueno, fue descrita en levaduras como el disruptor del silenciamiento telomérico. Posteriormente, el homólogo fue descrito en mamíferos como disruptor del silenciamiento telomérico 1-LIGHT, DOT1L. Y bueno, aquí muestro su composición de sus dominios, el dominio catalítico aquí en rosa, hay dominios de unión a DNA y hay regiones que interactúan con factores de transcripción. De importancia fue la determinación de la estructura cristográfica del dominio catalítico, ya que fue posible localizar las interacciones con el donador de los metilos. Este donador de los metilos es la S-adenosil metionima y bueno, una vez que transfiere el grupo metilo, se convierte a S-adenosil homocisteína, lo cual es de importancia porque este es un inhibidor de la enzima y ha sido el blanco para desarrollar otros inhibidores. Pero la pregunta es por qué es necesario obtener inhibidores o por qué es blanco de diseño de fármacos y es por el rol que DOT1L y MML1 tienen en leucemia, ya que bueno, durante el proceso de la hematopoiesis, bueno, como mencionamos, MML1, bueno, deposita las marcas en la histona, en la lisina 4 de la histona H3, DOT1L en la lisina 79, pero cuando esto se va a ver en proceso de una leucemia, lo que ocurre son rearreglos del gen MML, MML es por gen de lineaje mezclado leucemia, entonces estos rearreglos ocurren en cualquiera de los progenitores de las células progenitoras, pierde todo el dominio catalítico y entonces lo que hace esta proteína es recrutar a DOT1L por medio de factores de transcripción. Cuando se fusiona con alguno de estos factores de transcripción, recruta a DOT1L y DOT1L empieza a realizarse las funciones de metilación. Bueno, los resultados son algo desastrosos, una es la localización errónea de las metilación, pero la otra es la transcripción aberrante y bueno, este es el papel que juegan en leucemia y el por qué DOT1L entonces es el blanco de desarrollo de fármacos. Lo cual, bueno, nos llevó al objetivo de esta parte del trabajo, que fue entender la sintetización fina de la regulación de DOT1L, el cual, bueno, fue descrito que había una comunicación para depositar la metilación en la alicina 79, reconociendo la ubiquitinación de la alicina 120 de la histona H2B. Esto, bueno, es importante de subrayar porque somos familiares con la ubiquitinación de proteínas que van a ser degradadas, pero en este caso esta ubiquitinación es una marca presente en el nucleosoma. Y esto fue descrito que había una, bueno, crostal con una comunicación cruzada porque solamente en la presencia de la ubiquitinación tanto en humano, bueno, esto está conservado desde levadura hasta humano, solamente con presencia de la ubiquitinación hay una actividad significativa de metilación. También cuando alguna de las E2 ligazas son, hay una de lesión, también, bueno, en esto se muestra en levadura, se disminuye la ubiquitinación y por tanto la metilación por DOT1L. Entonces, bueno, esto, bueno, ya había sido sugerido que existía esta comunicación cruzada, pero ahora, ¿cuál sería la base molecular? La mayoría de las modificaciones son depositadas en la cola de las histonas, como es el caso de esta ubiquitinación. Aquí esto solo es una caricatura, pero en el caso de la metilación se halla en el cuerpo de las histonas, pero entas se encuentran bastante alejadas. Entonces, una de las preguntas que teníamos era para este mecanismo era, ¿cómo DOT1L reconoce las distintas partes del nucleosoma? ¿O cuál es la relación entre los estados de metilación y la presencia de ubiquitinada en el nucleosoma? O finalmente, ¿cuáles eran las interacciones moleculares entre estas dos? Respondiendo a estas preguntas nos llevó a esta publicación, en la cual, bueno, lo que describimos es la base molecular de la estimulación de DOT1L por esta ubiquitinación de la listón H2B. Y para ello, bueno, empleamos una metodología, como mencionó al inicio el doctor Alfredo Torres. Bueno, durante mi doctorado estuve trabajando con el doctor Torres en cristalografía de rayos X y también hice una pequeña instancia en Alemania para dispersión de rayos X de ángulo pequeño. Esta es también una para determinar moléculas en solución, como NMR. Bueno, todas estas, lo que es un poco compartir mi pasión, porque todas estas son para resolver la forma de las proteínas, pero en particular, bueno, aquí nos enfocaremos a Cryo-IE. Fue objeto de un premio Nobel. Bueno, Cryo-IE es triomitroscopía electrónica de partícula sencilla, es algo largo de poner un título. Entonces, bueno, seguimos usando Cryo-IE. Es para determinar estructuras de muestras que no son cristalizadas y están embebidas en una delgada película de hielo vitroso. Aquí se muestra, bueno, una caricatura para eso. Las muestras, las proteínas o la muestra va obteniendo distintas conformaciones aquí, cuando se realiza el hielo vitroso. Esta es una muestra de una de las imágenes de las micrografías que se obtienen para el, que usamos para esta, resolver esta estructura, que es la estructura del complejo de Dodd-1L con el nucleosoma ubiquitinado. Y bueno, para ello, bueno, se seleccionan estas, cada una de estas partículas. Y estas partículas se alinean por métodos computacionales, las cuales que tienen la misma conformación. Y posteriormente, haciendo proyecciones, se obtiene el modelo tridimensional, el cual, bueno, actualmente se tiene una resolución cercana alatómica. Y bueno, eso nos permitió determinar la estructura de Dodd-1L en complejo con el nucleosoma ubiquitinado. Aquí, bueno, Dodd-1 se muestra en rosa y la ubiquitina se muestra en cian. Y bueno, lo primero fue observar las interacciones moleculares. Nuevamente, la ubiquitina en cian, Dodd-1L en rosa. Y esas interacciones ocurren en esta interfase, que es en algo que se denomina la hélice alfa-K en Dodd-1. Y estas interacciones son de un carácter hidrofóbico. Para probarlas, bueno, realizamos ensayos enzimáticos, en las que, bueno, aquí en azul es el nucleosoma no ubiquitinado y en rojo el nucleosoma con la ubiquitinación. Estas, bueno, se incuban con Dodd-1, se ve la estimulación o el resultado de la metilación. Bueno, aquí es claro en la enzima nativa. Entonces, cuando mutamos cada una de estas residuos, se abate la estimulación. Entonces, bueno, este es el carácter de la interfase y las interacciones moleculares. Pero entonces la pregunta era, ¿cuál es el mecanismo? Una vez que se establecen estas interacciones, ¿ocurre algún cambio en la afinidad? Bueno, cuando medimos la afinidad, fue esencialmente la misma entre el nucleosoma que no está modificado y el que está ubiquitinado. Entonces, para ello, para tratar de resolver esta pregunta, bueno, resolvimos otra estructura en la cual la ubiquitina no estaba presente. Nuevamente, solo por recordar la ubiquitina en Sian. Y, bueno, cuando analizamos estas dos estructuras, comparando, lo primero que vimos es, bueno, Dodd-1, aquí en Rosa, está más estructurado y en el caso, cuando no está la ubiquitina, es más flexible. Igor, ¿te puedo interrumpir? Disculpa. Claro, doctor. A ver, en esta estructura, ¿esas alfa hélices que veíamos son componentes del core de la histona H2A? O sea, parte del contacto, esta, esa, sí, exacto. Ah, no, no, no. No entendí entonces. Sí, perdón. No, 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 no se preocupe. Justo esta región de la ubiquitina está ligada a la histona H2A, que viene, bueno, estaba, estaría aquí abajito del, del... Ok. Esta región. Entonces, ¿no hay contacto directo con la histona? ¿Sólo con la ubiquitina? Así es, así es, doctor. Ah, o eso es, eso es, no me quedó claro a mí eso. Ah, claro, claro. No hay contacto con la histona. Y aquí siempre tiene que ser una monovicuitinización, ¿verdad? ¿Una sola ubiquitina? En teoría sí, doctor. Pero hay algunos trabajos que estuvieron tratando de caracterizar la presencia de más de una ubiquitina. De poli. Sí. No ha habido más descripción al respecto y generalmente se considera monovicuitinación, sí. Ok. Y mi segunda pregunta es, ¿en esta resolución solo está ubiquitinizada la H2A? En esta solo está ubiquitinada H2A. H2A, perdón, perdón, H2B. H2B, sí, porque la pregunta sería, ¿qué pasa si hay otros residuos con modificaciones postraduccionales cercanas o incluso en histonas aledañas? Así es, así es. Y eso es parte de la siguiente parte de la charla, doctor. Ah, ok, perfecto. No, es que, bueno, eso está abriendo un campo completo, ¿no? Tanto por el entendimiento como para el tratamiento de enfermedades. Pero, bueno, sí, justo lo que menciona el doctor. Y, bueno, un poquito lo que nos describió el mecanismo es, justo viene, aquí se muestra como en rojo, la histona H2B está conectada con la ubiquitina y esta contacta por medio de esta hélice a DOT1L. Esta hélice es de DOT1L. Entonces, eso estabiliza la proteína en su conformación activa y eso es lo que describimos o fuimos capaces de ver en esta estructura. Es mucho más flexible cuando no está presente la ubiquitina porque está muestrando distintos estados, pero la conformación activa se halla cuando está estabilizada por la ubiquitina. Bueno, luego nos enfocamos en esta región, que es la parte, bueno, se denomina el parche ácido en la nucleosoma y es donde muchas de las proteínas, la mayoría de las proteínas que van a modificar la cromatina se acercan. DOT1L lo hace por este dedo de arginina. Entonces, este, bueno, le llamamos pivote de rerotación y es porque la distancia cuando no está en una conformación activa entre el donador de metilos y la lisina que va a ser metilada es de alrededor 22 Armstrong, está muy lejos. Entonces, aquí, bueno, primero aquí les voy a mostrar el modelo, más adelante en la plática la estructura, pero, bueno, aquí DOT1L está alejada a 22 Armstrong y necesita acercarse para metilar la lisina. Entonces, para esto realiza un giro de alrededor de 30 a 33 grados y todo eso, la parte que se encuentra como pivote de rotación es esta arginina. Entonces, como un resumen de lo que estamos viendo en esta parte de la plática, bueno, fuimos capaces de describirlos cómo DOT1L por esta región contacta la ubiquitina, pero también este pivote de rotación con el parche ácido, también fuimos capaces de observar contactos con el DNA, sin embargo, son bastante flexibles, pero también observamos contactos con la estona H4, lo cual es parte de la pregunta que hacía el doctor Félix. O sea, obviamente estas proteínas no están aisladas y hay muchas modificaciones. Y, bueno, solo por terminar esta parte, DOT1L observamos como mecanismo que la función de la ubiquitina fue estabilizar en su formación activa, lo cual le permitió catalizar altos estados de metilación. Bueno, voy a pasar a la siguiente parte de la plática, que justo fue observar, bueno, hay otras modificaciones que están también relacionadas con transcripción activa. Y una de las que tomó nuestra atención fue la acetilación. Y es que la acetilación en particular de la estona H4 es, bueno, de importancia, ya que cuando se pierde la acetilación en cáncer, y esto es importante, es cuando se pierde, se tiene un pobre pronóstico en cáncer pancreático, de mama, gástrico, ovario, próstata y pulmón. Entonces es solo para mencionar un poquito de la... Ay, se está saltando, perdón. La importancia, que es justo, si tenemos bastantes de estas modificaciones que están en la transcripción activa, ¿están ellas relacionadas? Y si están relacionadas, ¿cómo se comunican entre ellas? ¿Cómo existe este CROSTAL? Y eso es, ya que había sido descrito anteriormente entre la acetilación y la metilación por DOT1. A partir de aquí, bueno, voy a empezar a hablar más de DOT1 porque nos enfocamos al homólogo en levadura. Y es ya que había sido descrito que la delesión de esta parte de la cola de la estona H4 eliminaba o disminuía la metilación. Esto fue en 2007. Posteriormente, en años más recientes, se hicieron análisis por CHIPSEC y lo que se observó es, bueno, si la acetilación está relacionada con la metilación alta, pero cuando se hace una delesión de la acetilasa, se disminuye esta metilación. Un trabajo a espejo, vamos a decir, lo que se hace la delesión es la de esa acetilasa. Recordemos que cuando ocurre esto en cáncer, bueno, es lo que desencadena o está relacionado con los cánceres. Bueno, lo que se observa justo es el efecto opuesto. Cuando se elimina la acetilación, se elimina también o disminuye la metilación. Entonces, bueno, en cáncer también se utilizaron estos estudios en este artículo, en el cual en células del linfoma de ratón se dice, bueno, si se hace delesión de las desacetilasas, posiblemente, bueno, se incremente la acetilación, la metilación, pero se puede volver a regular. Y, por tanto, o por otra parte, las células se llevarían a apoptosis, y esto no se observó. Con la delesión de las desacetilasas, no se llevaban a apoptosis. Sin embargo, cuando se combinó con un inhibidor de DOT1, las células se llevaron a apoptosis. Entonces, sí puede hablarse de que hay una comunicación cruzada. Sin embargo, no se conocía cómo era esta comunicación. Y es que la acetilación de esta cola del histón H4, cuando no está acetilada, hay presencia de lisinas, y esto contacta con el nucleosoma en el parche ácido, y eso forma la cromatina. Entonces, cuando está acetilada, bueno, se puede sí hacer que esto simplemente habría una interacción física que es interrumpida, y este podría ser uno de los efectos. Otra hipótesis que se manejaba es que la interacción entre DOT1 y la cola de H4 podría ser por otra proteína accesoria, o bien que podría ser una interacción directa entre DOT1 y la cola de H4. Bueno, tratando de responder estas preguntas, nos llevó a esta publicación, que justo es la regulación de DOT1 por la acetilación de la lisina 4 en el histón H4, perdón, de la lisina 16. Entonces, lo primero que hicimos fue, hay cuatro lisinas que son posibles de acetilar en la cola de la histón H4, la lisina 5, 8, 12 y 16. Entonces, estas hayan conservadas desde levadura hasta humano, y lo que hicimos fue acetilar todas ellas o cada una, ensamblar nucleosomas y comparar entre el nucleosoma, aquí en azul, que no está modificado, y las que están todas o individualmente, y lo que observamos es cuando todas están acetiladas, hay una estimulación de la metilación, pero en particular, solo cuando la acetilación de la lisina 16 ocurre, solamente aquí hay una verdadera estimulación considerable. Y esto, bueno, resuelve la primera pregunta, es la acetilación directamente estimula la actividad de metilación por DOT1. A continuación, lo siguiente fue, bueno, queríamos compararlo, entonces lo que comparamos fue los nucleosomas acetilados con los que están ubiquitinados, y ver si había, qué tanto estimulaban la actividad de metilación. Posteriormente, bueno, nos preguntamos, ¿qué pasaría si estas dos estuvieran presentes? Perdón, Igor, entonces, un poco volviendo a mi pregunta anterior, el primer dato que muestras, quiere decir que si tú, o sea, la metilación, la tetrametilación, o sea, la metilación de otros residuos, por ejemplo, K5, la lisina 5, 8 y 12, es contraria a la 16. Y es ahí que ya está usted pisándonos los talones en las investigaciones. No, no, justo es una de nuestras curiosidades, y algo que, bueno, a estos grupos de cáncer les interesó, porque podría ser justo que alguna de estas haya, bueno, alguno, Alice, el doctor Alice propuso hace algún tiempo que había como un código también, un código de barras, decían algunos, ¿no? Y esto podría hablar que podría ser posible, ¿no? Que algunas de ellas apagan y unas de ellas prenden, ¿no? Justo lo que dice el doctor Recillo. Entonces, bueno, en este caso, bueno, lo que hicimos, qué pasa si las dos están presentes en este, bueno, aquí en este caso, solo ubiquitinación y acetilación de la lisina 16, bueno, estas son aditivas para estimular la actividad. También, bueno, aquí solamente muestro cuando se comparan los estados de metilación, los, sí, la mono, di o trimetilación, cuando están comparadas con la enzima nativa, cada una de las que están, o acetilada o ubiquitinada, bueno, hay presencia de altos niveles de metilación, igual cuando están ambas. Esto, bueno, se aprobó por anticuerpos. Pero finalmente, para tratar de empezar a describir el mecanismo, lo que hicimos fue hacer cinéticas enzimáticas, y bueno, cuando comparamos nucleosomas que no están modificados, con los cuales que tienen alguna de estas modificaciones, lo primero que se observa en las constantes, es que la KM es muy similar entre ellas, entonces no es afinidad por el sustrato, pero cuando observamos el número de recambio, lo que observamos es que ahí sí hay un cambio significativo, entonces esto nos llevó a comenzar a proponer que es un mecanismo alostérico. Posteriormente, bueno, resolvimos la estructura, nuevamente por cryo y em de este complejo, y bueno, aquí es donde les voy a describir la parte del sitio catalítico, y es que habíamos dicho que había 22 Armstrong de distancia entre el donador de metilos y la lisina, y entonces ocurren varios cambios confirmacionales, uno de ellos, bueno, la DOT1L se acerca, esto que habíamos descrito en nuestro modelo, es evidentemente, gira a 33 grados, o se acerca a 22 Armstrong, pero también la lisina, se modifica el cuerpo de la histona H3, no sé si es claro ver aquí, pero son más o menos 10 Armstrong lo que la lisina se mueve, para acercarse al donador de metilos, entonces además de este acercamiento, también DOT1L se acerca, y bueno, hay esta formación, esto, bueno, es una opinión personal, yo, bueno, algunos autores lo describieron de forma distinta, pero yo propongo que es un mecanismo muy parecido a lo que ocurre en los cromodominios, que reconocen colas de histonas, y es como una caja aromática, que van a ayudar a comenzar la metilación en esta zona, pero bueno, siguiendo este camino, bueno, la arginina tiene un papel importante aquí de la histona H4, pero, entonces empezamos a analizar, bueno, qué pasa si comparamos cuando está esta estructura del nucleosoma acetilado, con la que no está acetilado, lo primero que observamos fue, y nos permitió también proponer más acerca de las bases estructurales, es en cryo y en, podemos, cuando hay varios estados presentes en una muestra, podemos observarlos, si colectamos suficientes datos, si tenemos dinero para pagar la colecta, es que podemos observar todos estos estados, en el caso de la acetilación del nucleosoma acetilado, solo vimos la conformación activa, pero en el caso de la muestra donde el nucleosoma no está acetilado, vimos varias conformaciones, bueno, principalmente dos, una en la conformación activa, aquí la clase 2, otra la conformación inactiva, que es la clase 1, y justo hay estos 30 Armstrong de rotación, entonces esto también nos permite subrayar que se trata posiblemente de un mecanismo alostérico, ya que la presencia de la acetilación estabiliza DOT1 en su conformación activa, esto ya es de forma experimental algo que habíamos propuesto, posteriormente, bueno, si analizamos estos mapas en esta región, no sé si es claro de ver, pero en esta región de la estructura no acetilada, se hacía un poquito más desordenada, y cuando, bueno, hacemos un zoom en esta región, aquí muestro el modelo, evidentemente esta región se halla más desordenada, en el caso de la histona H4, la cola a partir de la lesina 16 se encuentra desordenada, y no se observa la cadena lateral de la lesina 16, en el caso de DOT1 aquí en púrpura, hay esta región, que nosotros, bueno, bautizamos como la asa del puerto del acetilo, que justo se estabiliza cuando se encuentra la acetilación, aquí se puede ver la estructura de la lesina acetilada, y la presencia en particular de esta isoleucina 261, que nosotros, bueno, lo que proponemos por distancias, es que tiene interacciones con Van der Waals, con esta región del grupo acetilo, es parte de cómo es que se estabiliza esta región, también con esta parte del esqueleto, bueno, interacciona con estas dos histidinas, y eso, bueno, es lo que permite la estabilización de la región, solo, bueno, por mencionar, tengan en mente estas dos histidinas, y esta isoleucina. Porque, bueno, las ensayamos nuevamente de forma enzimática, en la proteína nativa, vemos la estimulación que habíamos ya descrito, y con cada una de estas mutantes, bueno, se pierde la estimulación, aquí, bueno, se puede comparar con la ubiquitinación, porque la ubiquitinación sigue estimulando, pero, cuando se encuentran las dos ya no presentes, se pierde la estimulación, por la acetilación. Y aquí, solamente para mostrar en esta mutante, cómo también se pierden los altos estados de metilación, sigue habiendo menos metilación, pero se pierden los altos estados de metilación. Perdón. También, bueno, lo corrompamos con estudios in vivo, en los cuales, bueno, se utilizó la levadura, en la cual, bueno, cuando DOT1 se encuentra presente, y estas células son sembradas en un medio con presencia de este compuesto, bueno, DOT1 lo que hace es, la metilación en levadura, permite que se establezca, la represión adecuada, el silenciamiento de genes de forma adecuada, y la activación de genes de forma adecuada, o sea, limita. Entonces, este gen se encuentra silenciado, por lo tanto, el producto del gen es tóxico. Entonces, como se encuentra silenciado, y está acotado por la actividad de DOT1, esto no es tóxico para las levaduras. Sin embargo, cuando DOT1 tiene una mutación catalítica, se pierde este ordenamiento, entonces, este gen que debería estar silenciado, se activa, y es tóxico, por lo tanto, las células no crecen. Entonces, cualquiera de estas mutantes que mostramos, también se observa el mismo efecto. Estas mutantes, como solo por recordar, son las que tienen la estimulación de la metilación por la acetilación. Entonces, bueno, estas células se recuperan, y se estudió los estados de metilación, y es más o menos lo mismo que habíamos mencionado, ¿no? Se pierden los altos estados de metilación, pero esto es en vivo. Entonces, y bueno, esto es un resumen de todo lo que les comenté en las dos publicaciones, en las cuales, bueno, aquí solamente se muestra la monodiotrimetilación como cruces, solo para, de alguna forma, ver cuantitativas, por así, semi-cuantitativamente ver lo que ocurre. cuando 2-1-L no hay ninguna modificación en el nucleosoma, la proteína se acerca y tiene distintos estados, solamente estabilizado por el parche ácido, perdón, por el, sí, el parche ácido, y solo es capaz de monometilar. Cuando alguna de estas modificaciones, ya sea acetilación, o ubiquitinación, se encuentran presentes, DOT1 se estabiliza en su conformación activa, y es capaz de hacer altos niveles de, altos estados de metilación, y finalmente, cuando ambas se encuentran presentes, bueno, también se incrementa la trimetilación. Perdón. Finalmente, bueno, esto es nada más, un review que hicieron, de nuestras publicaciones, en las cuales, bueno, este es un, fue por parte de uno de los líderes del campo, y lo que es, es ver cuál sería el papel, que habría en leucemia, y es, bueno, mostrando, las interacciones de DOT1L con MML1, y también con la urquitina, y por lo tanto, las proteínas que realizan, depositan la urquitina, o también las proteínas que depositan, o eliminan la acetilación de la histona H4, y bueno, esto para ver el papel que tiene el leucemia, y la posibilidad de terapias combinadas, que, bueno, como mencionamos, sería una de las partes importantes. Perdón. Bueno, aquí terminaría con esta parte de la plática, y pasaría a otra parte, que sería la estructura, por cryo y enderegulador epigenético PRC2. La verdad es que, bueno, esta es una parte que voy a cortar bastante, va a ser más, bueno, comercial, vamos a decir, pero quería compartírselas, ya que, bueno, es uno de los reguladores más importantes, y bueno, fue una historia, también un poco dramática, pero bueno, hasta ahorita hablamos de las modificaciones, que promueven, bueno, que están asociadas con la activación, de la transcripción, pero hay otras, que están relacionadas, con el silenciamiento de la transcripción, por eso decíamos, hay algunas que están relacionadas, con cada una, en el caso de las que están relacionadas, con el silenciamiento de la transcripción, en particular, vamos a enfocarnos con esta, que es la metilación de la helicina 27, de la histona H3, y bueno, esta ocurre por la metiltransferasa PRC2, o complejo represivo de Policom 2, y bueno, tanto el complejo represivo 2, como el complejo represivo 1, pertenecen a las proteínas de grupo Policom, que bueno, las aprendí de la clase del doctor Félix Recillas, y bueno, ellas fueron descritas primero en drosofila, como represores de los genes, que regulan la segmentación del cuerpo, y bueno, son importantes, de esencial importancia, en la diferenciación celular, y en el desarrollo, entonces, bueno, volviendo un poquito a estas dos metiltrans, perdón, a estas dos proteínas del grupo Policom, bueno, PRC2 es la metiltransferasa, transfiere los grupos metilos, a la helicina 27, solo para, de una forma muy rápida, decir cómo funciona este sistema, PRC1 lee la metilación, y es estimulada para depositar la helicina 119, la ubiquitina en la helicina 119, pero en este caso de helicina H2A, y bueno, la mención es una forma, como de simplificarlo, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en el PRC2, esto es un poco para recordar lo que vimos con DOT1L, y cómo estas marcas puede haber esta comunicación cruzada, ¿no? En el caso de PRC2, bueno, su forma mínima es de cuatro subunidades, en donde se encuentra la actividad catalítica, es en esta denominada CTH, en la cual es, bueno, es homólogo del engancer o ceste, en la cual puede ser el homólogo 1 o 2, el homólogo 2 está más relacionado del desarrollo embrionario, el homólogo 1 tiene para mantenimiento en los adultos, entonces, bueno, esta tiene, el dominio catalítico de metil transferase es uno de tipo CET, y bueno, hay otra de las proteínas, el supresor del engancer o ceste es esta SUS-12, la cual funciona como un andamio entre todas, y estas dos proteínas, las cuales reconocen colas de histonas, EEDS y RABP4. Y bueno, simplemente me voy directamente a la estructura, esto fue una colaboración entre algunos grupos, y es que, bueno, había mucha competencia en ese tiempo, el doctor Daniel Grau, bueno, realizó la purificación y el ensamblaje del complejo, y el doctor Yishou Zhang, del grupo del doctor Wals, bueno, él realizó la determinación de la estructura por cryo-yen, y bueno, lo que a mí me tocó realizar aquí fue, el modelo, construir el modelo. Entonces, bueno, lo que podemos observar es, primeramente, habíamos mencionado esta parte de la, que contiene el dominio catalítico, en este caso es este ZH1, es la única estructura que existe con este homólogo, y este es muy importante porque es el más activo en compactar cromatina. Segundo, bueno, hay varias partes flexibles, y a continuación, bueno, describimos un poco de SUS-12. SUS-12, bueno, es esta proteína en azul, interacciona con todas las otras proteínas, es como un andamio, que las pone todas juntas, bueno, tiene, se ha descrito como una cabeza, tiene un cuello, y alguien menciona que esto como, es como un pie, o bueno, se denomina C2. Esta parte inferior, del óvulo inferior, fue completamente nueva, y bueno, además EE2 y RBAP4, estas dos, son como mencioné, son propelas de betas, las cuales reconocen histonas, en particular EE2, reconoce el producto de la reacción, entonces, esto es lo que permite, una vez que reconoce el producto, la metilación de la vicina 27, estimula la actividad enzimática, y esto produce, que se disemine la marca. En el caso de RBAP4, se ha postulado, bueno, esta interactúa con otras enzimas, pero cuando está en composición con PRC2, se ha postulado que reconoce la marca, de la licina 36, y esto, inhibiría la actividad del complejo, sin embargo, bueno, estos, solo algunos grupos lo postulan, y finalmente, bueno, estos dos factores asociados, ABP2 y FARID2, que se hayan aquí, bueno, en verde, y esta pequeña parte de FARID2 en púrpura, estos dos, bueno, estimulan la actividad de la enzima, aquí fueron esenciales, para determinar la estructura compleja, y estabilizar el complejo, pero también reclutan la proteína a nucleosomas. Y bueno, me enfoco un poco en esta región, es muy interesante, porque casi todas las proteínas aquí interactúan por este racimo de hélices, en el cual, bueno, SUS-12, aquí en azul, RBAP48, aquí en naranja, a ABP2, aquí en verde, y FARID2, ¿no? Y es de importancia porque, bueno, el primer grupo que publicó, publicó la estructura de ABP2, pero él fue incorrectamente trazado, entonces nosotros, bueno, queríamos esperarnos hasta tenerlo en la forma correcta, entonces, bueno, podemos decir que es la estructura que tiene más completa esta parte, y bueno, a continuación, de importancia es, el extremo carboxilo bloquea el sitio de unión de otros factores a RBAP4, y el extremo amino es el que está muy cercano al sitio activo, y se postula que es la forma en que estimula a la proteína. Perdón, Igor. Dígame, doctor. Un otro aspecto bien interesante, como bien sabes, el PRC2, en muchos, en muchas regiones del genoma, está reclutado a través de interacciones con RNA. Así es. RNAs no codificantes en particular. Así es. Por ejemplo, como JTR y otros. Entonces, con base a esta estructura que definieron, ustedes intuyen dónde, o pueden predecir dónde se favorece, se pueden favorecer esas interacciones con RNA. O sea, hay papers que han sugerido que es Jared quien interacciona con RNA, pero la estructura te dice algo, o sugerió algo. Absolutamente no, doctor. Ok. Lo que pasa, no, 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 es que justo, sí, justo, sí, estas proteínas tienen afinidad por ácidos nucleicos, ¿no? Y ha habido, como usted comentó, ha habido publicaciones que han localizado algunos parches que podrían tener mayor afinidad. Sí intentamos, justo con el doctor Torres, él nos proporcionó ciertos RNAs y intentamos comenzar a hacer este estudio, pero bueno, se quedó por el momento detenido, pero sí, o sea, evidentemente es muy importante, o sea, hay gente que justo dice que podría ser la forma en que se inicia el silenciamiento, ¿no? En el caso del cromosoma X es esencial, ¿no? Entonces, sí, no, por el momento no hay una respuesta, hay dos grupos bien importantes, uno de ellos dice que es totalmente inespecífico, es solamente RNA que lo recluta, hay otro grupo que trata de decir que al menos son estructuras G cuadruplex, las cuales son las que interaccionan. Ok. Entonces, bueno, hasta aquí con este proyecto y solo les recomendaría si están interesados en ver más, en esta publicación, bueno, es la primera que se propone realmente un mecanismo de cómo de forma estructural se podría compactar cromatina por BRC2. Y bueno, a la parte final de la charla me voy a robar. Perdón que te interrumpa, soy Julián Valdés, pero a ver, este último punto que acabas de decir, ¿cómo estaría? O sea, porque una de las grandes preguntas en el campo de Polycom es exactamente lo que acabas de decir y que cómo se compacta la cromatina, este estructural, o sea, y eso no, no me quedó claro, o sea, me, me, está increíble, está precioso cómo está la estructura de los complejos proteicos. Sí. Pero cómo se compacta la cromatina no me quedó para nada, no entendí, no me perdí, no entendí. Sí, no, justo, bueno, es lo que les comentaba, es, es bellísimo, la verdad, es bellísimo lo que se obtuvo. En esa parte, bueno, yo participé un poquito, bueno, participé menos, pero lo que ocurre es justo esta parte de SUS-12, interacciona con otra molécula de PRC2, y entre las dos toman dos extremos de la salida de los nucleosomas y los traen juntos, ¿no? Entonces, esto puede ser, esto es una opinión de alguna forma personal, no sea, bueno, se demostró que hace cambio de fase, o sea, realmente hace, bueno, hace esta transición de fase para que compactación de cromatina, la estructura se ve claramente como está en los dos extremos del nucleosoma, lo que haría sería justo así como cruzar las manitas de los nucleosomas, va al siguiente nucleosoma, cruzar las manitas, pero es justo esta parte de SUS-12, la que hace un cambio conformacional increíble, enorme, y se interactúa con el, otra, otra molécula de PRC2, y traen juntas las dos bracitos del nucleosoma, del DNA en el nucleosoma. ¿Y esto independiente de PRC1? Eso, independiente de PRC1, cada una de ellas se ha visto que tiene actividad de compactar cromatina, ¿no? Individualmente. Sí, pero siempre se ha dicho que es mucha más, quien compacta es mucho más la actividad de PRC1, ¿no? Por eso está increíble que aquí estén viendo que PRC2 es, está también viendo esto. Bueno, justo, adelante, adelante. Y esto lo vieron, yo ya que estoy en esto, este, ese, ese, ese TH1 justamente se, como bien dijiste, es más de células diferenciadas, y tiende más a la monovititinación que a la D y a la tri, aunque in vitro se ha visto que también puede D y trimitiliar. Entonces, este, en estos, en tu modelo pudieron haber, o sea, cuando hicieron la CRIO y M, por ejemplo, tenían ASAM, o sea, pudieron definir distintos estados de metilación, o estaba todo trimetilado, o no estaba metilado, porque sabemos, ¿no? Puede estar público y no necesariamente tiene que estar, bueno, me imagino, si no le pones el sustrato no va a estar metilado. Sí, es una muy buena pregunta, de hecho, porque nuestro competidor, bueno, dijo que adicionó SAM, nosotros adicionamos SAM, pero en realidad no se vio la densidad para SAM, pero nosotros, bueno, hicimos un truco que es algo esencial en biología estructural, que fue analizar un análogo, adicionar, tener un análogo del estado de transición, entonces, por eso fue que fuimos, fue posible para nosotros ver ese cambio conformacional, el análogo del estado de transición, es una oncogen, que es la lisina 27, está mutada por metionina, eso hace que el sitio catalítico, se halle como, vamos a decir, congelado, y entonces, se tiene como, lo que sería un estado de transición, ¿no? Justo, entonces sería como si hubiéramos tenido la proteína justo cuando está haciendo la metilación. ¿Y vieron la trimetilación ustedes? ¿Fueron capaces de verla? No hay trimetilación, en este caso la lisina fue mutada por metionina. Ah, ok. Entonces es un análogo de lo que se llama. Un análogo, como para estabilizar, claro. Gracias. Entonces, finalmente, bueno, me quería robar cinco minutos, entonces ahora me voy a robar un poquito más, perdón. La parte final, que esto es más como, ¿cómo decían? Un snack. Porque, bueno, es un estudio que hicimos, es muy interesante, y es aquí el título como una pregunta, ¿no? Que sería un nucleosoma viral, y es que, bueno, es una actualización de lo que sería el árbol de la vida, o se postula, ya que, bueno, como sabemos, fue publicado en 1990, este, clasificación de los organismos en tres dominios, bacteria arquea eucaria, y cada uno, bueno, tiene distintas conformaciones en las membranas, y distintos organelos, pero, en particular, bueno, distinta organización del DNA. En el caso de la bacteria, bueno, sabemos que es organización circular, en el caso de arquea, hay al menos una histona, en alguna solo una histona, es capaz de hacer la cromatina, y es, bueno, también es circular. En el caso de eucaria, bueno, es mucho más compleja, bueno, los cromosomas, pero en particular, bueno, aquí es importante mencionar para nosotros, porque tienen una distinta composición de histonas en distintas partes, en particular en el centrómero hay una variante de histona, y en distintas regiones hay otras variantes, ¿no? solo por terminar con esta parte, bueno, hay autores que postularon un posible cuarto dominio de la vida, y es porque, no por RNA, pero por estudios filogenéticos con proteínas, bueno, se pudo ver que este film de virus podría estar organizado en esta región, lo cual, bueno, es muy polémico, pero, bueno, es basado en características de estos virus, estos virus, bueno, se detectaron primero por tinción gram, y pensaron que era una bacteria también porque era muy grande, es mayor que incluso algunos micoplasmas, y, bueno, no se detectó por RNA, obviamente, porque no era una bacteria, y entonces, cuando se hizo la tinción negativa, se observaron los megavirus, en este particular, la familia Marsevirides, de la que me voy a enfocar, y ellos, bueno, tienen un genoma bastante grande para lo que es un virus, que es alrededor de 400 kilopares de bases, pero tienen otras características que normalmente solo son para organismos vivos, y uno de ellos, algunas de ellas es, por ejemplo, la presencia de aminoaciterrenes sintetazas, para nosotros, bueno, fue lo que estudié con el doctor Torres Larios, es una pasión para nosotros, entonces, estos virus pueden tener desde 2 hasta 7 de estas aminoaciterrenes sintetazas, lo cual, bueno, está ligado un poquito a esto de metabolismo de ribosomal, que es lo que diferencia a los virus de los organismos vivos, pero además, para lo que nos llamó la atención es la presencia de proteínas similares a histonas, y esto porque este trabajo del doctor Eribes, él realiza el análisis bioinformático, y lo que observa es que las histonas de este virus, alinean con los eucariotas, bueno, acá están las de Arkea, en esta parte, pero cuando los compara con las variantes, las variantes, el surgimiento de las variantes, tienen un ancestro común con todas las versiones, incluso el huésped de este virus, el hospedero, perdón, el hospedero de este virus, es la amiva, todos ellos se organizan, pero las histonas de este virus, tienen un ancestro anterior, a lo que sería la organización en eucariotas, entonces, lo que se propone es un alergen proto-eucariótico, del surgimiento de estas histonas, y eso, bueno, trae un montón de preguntas, uno es, si existe realmente la cromatina viral, es la mayor, pero, ¿cuál sería la utilidad del hospedero de tener, perdón, de, ¿cuál sería la utilidad de estos nucleosomas en los virus? Si sería solamente un gen que fue heredado de los pederos, si tiene, es un residuo evolutivo, si tiene una función similar que en los eucariotas, y si tiene una función similar, ¿para qué la ocuparían los virus? ¿No? Este viene en particular del que hablas, ¿de qué tamaño es su genoma? 400 kilopares de bases. Muy chiquito. Ok. Sí, bueno, para virus es quizá... Pero bueno, pero para necesitar histonas... Sí, claro. Entonces, bueno, nos llegó a esta publicación, la cual, bueno, la realizamos en colaboración con distintos grupos, el doctor Eribe Estralizola en informática, en este que les presenté como antecedente, el doctor Genico, que es uno de los pioneros en la cromatina, y el doctor Lascola, que es uno de los descubridores del virus. Solo por mencionar, bueno, este virus, aquí está la organización que tendría, y estas dos zonas en este virus están fusionadas. Esto, bueno, es interesante, y es, hace difícil cuando uno intenta localizar H4 y H3, es difícil por alineamientos simples. Entonces, bueno, fue uno de los trabajos del doctor Eribe, y segundo, bueno, como mencioné, se encuentran fusionadas. Esto hay alguien que dice, bueno, puede ser simplemente transferencia horizontal, pero, bueno, tiene bastantes características particulares, que voy a mencionar a continuación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue clonar estas histonas, expresarlas, el octámero, este octámero se hizo en vivo, lo cual es bastante diferente a cómo todos los demás nucleosomas normalmente se ensamblan por diálisis en sal. En este caso, bueno, lo ensamblamos en la bacteria, lo purificamos, y, bueno, lo primero que demostramos es que hacía complejos con DNA. Lo segundo, y este experimento se hicieron un día antes de prácticamente cerrar la universidad con la pandemia, fue demostrar que había partículas similares a nucleosomas, y, bueno, realizamos la colecta, ¿no? Y la colecta, bueno, fuimos capaces de determinar la estructura del nucleosoma viral, en la que aquí en rojo lo característica más interesante, bueno, son estos linkers. En el caso de H2A es pequeño, pero en el caso de H3 y H4 es muy grande. Bueno, voy a mencionarlas, H3 o H4, y H2A, H2B, fueron nombradas con letras griegas, pero, bueno, creo que es más sencillo seguirlas llamando de esta forma. Y, bueno, cuando comparamos la estructura con el nucleosoma humano, la arquitectura es bien similar, ¿no? La que parte, bueno, una de las principales diferencias es la cantidad de DNA que se organiza. En el nucleosoma humano son alrededor de 147, en el nucleosoma de virus alrededor de 121. Las interacciones con el DNA son en regiones similares, que son estos loops entre las hélices de las histonas con el surco menor del DNA. Y, bueno, cuando observamos las colas de las histonas, en el caso del virus, bueno, aquí, bueno, no se alcanza quizá a ver el alineamiento, pero, este virus, la identidad y la similitud es igual con su hospedero, que es la amiva, que con humano, ¿no? Entonces, una de las regiones que hace falta es en la histona H4, justo la lisina 16 no se encuentra presente, y todo el parche alrededor no se encuentra presente, ¿no? Bueno, esto, como mencionamos, tiene implicaciones en la formación de cromatina, y hay algunas lisinas conservadas en la cola de la histona H3, que también podrían ser sujeto de modificaciones por transgresionales, pero, bueno, esto aún no se estudia. Bueno, la otra cosa que es bien interesante en las interacciones con DNA, y es que en todos los nucleosomas, desde levadura, rana, humano, estas interacciones con DNA se hacen por este par, RT par de arginina trionina, en el caso del virus, sí hay las interacciones, se conserva el carácter, pero pueden hacer cambios en cuál es la arginina, la cambian de histona, la latronina por serina, la cambian de histona, o simplemente mutar la arginina por una histidina, ¿no? Solo esto es como interesante cambios que ocurren. Lo siguiente es la organización del DNA. En el caso de humano, bueno, esta es la hélice alfa-mino del histón H3, esta cambia, en el caso del centrómero, a una versión más pequeña, y eso hace que se organice menor DNA, y justo lo mismo pasa en este virus. Es mucho más corta, es donde empieza este conector, y por eso explica por qué se organiza menor cantidad de DNA. Y justo en este conector, describimos una interacción que no existe en ningún otro nucleosoma, que es el conector, interacciona mediante estos dos recibos con el DNA. Aquí, bueno, solo para mostrarles uno de los mapas del cryo-EM, porque les he estado mostrando en la versión que vemos, normalmente un poco más corpórea, pero aquí es un mapa de densidad y donde se puede ver la resolución a la que se puede llegar, a ver las pares de bases, a ver las cadenas laterales. Y finalmente, bueno, para mencionar, hay una conservación parcial del parche ácido, y digo parcial porque aunque es acídico, hay estos residuos glutámicos y asparticos, hay dos residuos que no se encuentran presentes en virus, esto también, las implicaciones están por describirse, ya que, bueno, como mencionamos, es la parte donde se reclutan proteínas que interaccionan con nucleosoma. Y finalmente, durante la clasificación, por cryo-EM, encontramos no solo el octámero del virus, sino un hexámero. Y esto ha sido descrito como, para RANA, como una de las formas en las que los nucleosomas respiran cuando se realiza la síntesis de la cadena o simplemente un intercambio de las histonas. Bueno, este sería uno de los intermediarios. Y finalmente, bueno, nuestro modelo de lo que posiblemente sería las funciones biológicas de estas histonas. Uno de ellos es que las histonas se podrían exportar al núcleo y ahí intercambiarse por las histonas de la amiva y ayudar a controlar durante la infección o bien podrían ayudar a empacar el genoma viral. Y como dijo el doctor, o sea, esta es una de nuestras grandes preguntas, ¿no? Bueno, es una historia por contarse, pero, bueno, podría cambiar bastantes cosas. Y finalmente, bueno, como un resumen, vimos la interacción de distintos reguladores epigenéticos con el nucleosoma y también la posibilidad de la existencia de cromatina viral. Y simplemente para agradecer al doctor Karim Jan Armach por permitirme realizar estos estudios aquí. A mis coautores en los estudios, el doctor Pablo de Ioannes, Miau Wan, Stephen Avimi y el doctor Daniel Grau. Al doctor Alfredo Torres, bueno, fue mi tordonte el doctorado, pero, bueno, realizamos ciertas colaboraciones, como mencioné, incluso con PRC2. También a los siguientes doctores con los que, bueno, hubo ciertas discusiones que me ayudaron bastante para pensar en las explicaciones en estos artículos. Bueno, la doctora Rosario Mullés, el doctor Marcelino, el doctor Juan Pedro Luna y el doctor Guillermo Salcedo. Y también, bueno, a los distintos laboratorios con los que colaboramos, el doctor Knudler, el doctor Buca y el doctor Waltz, al doctor, especialmente al doctor Jean-Paul Armach, el cual fue uno de los que me mostró cómo realizar el procesamiento por Cryo IEM y finalmente a ustedes por su presencia. ¿Puedo preguntar? Claro que sí. Igor, es fantástico, qué interesante de todas tus estructuras y, bueno, las implicaciones que tiene que de pronto son difíciles de extrapolar a la parte funcional, es obvio, ¿no? Pero bueno, yo quería hacerte una pregunta ya mucho más general que siempre he estado rondando mi mente. O sea, cuando tú estás abordando una estructura de este estilo y de pronto ves un crosstalk entre la ubiquitina y la metilación de un residuo, ¿qué piensas cuando estamos en un contexto donde hay ocho histonas con ocho extremos amino terminales con muchos sustratos, muchas lisinas y argininas que pueden ser modificadas, más las que están internas al nucleosoma? Es decir, ese es, o sea, algún día podremos entender la combinatoria de alguno de estos, de un nucleosoma, porque después está al siguiente nivel, cuando estamos hablando de polinucleosomas, ¿no? Entonces, tú que estás en la frontera del campo, estamos muy lejos de entender las combinatorias, ¿verdad? O bueno, deja de entenderlas, de definirlas. ¿Es correcto? Quisiera pensar, doctor, justo estamos por cruzar la frontera, vamos a predecir, en los siguientes 10 años. Ok. Y es, bueno, no sé si hayan escuchado la tomografía electrónica. Sí. y esto va, bueno, a una de las partes, como le comento, que bueno, lo aprendí de sus clases, pero justo hay este límite entre, donde hay cambio de fase, ¿no? donde hay estas como regiones, en donde se tiene distintos factores, RNA polimerasa, todo esto donde está activo, y hay una fase, que es una fase como más líquida, incluso hay unos que postulan que existe como tal, y hay unas regiones donde está totalmente compactada, ¿no? Bueno, eso, en esa parte, yo pienso que sí, en algún momento vamos a lograr, al menos en la parte estructural, a visualizar, bueno, ya están visualizándose, por ejemplo, todos los proteasomas, los estados de los proteasomas de una célula, por ejemplo, todos en un momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a llegar a esa parte, en cuanto a esta parte del código, creo que como se comenta, ha sido, o por ahora, hemos ido una por una, pero, bueno, me recuerda mucho, uno de estos artículos, justo donde ven, el primer cross talk, entre acetilación y metilación, su primera, su segunda figura, están, prueban con cada una de las histonas, cada una, cada una, y ninguna tiene un efecto, hasta que van con la que tiene el efecto sobre la proteína. Entonces, creo que más bien sería, por lo que usted mencionó, en esta parte de las cuatro acetilaciones, ¿no? Sí, quizá llegaría el momento cuando, hay muchos de estos estudios sistemáticos, de informática y todo esto, cuando se ponga todo junto, y podamos decir, justo, ¿cómo se hace el, el, sincronización fina? O sea, de todo, ¿no? ¿Cómo se orquestra? Sí, yo pienso que podemos verlo, en algún momento, doctor. Y por último, lo que mencionaba, es bien difícil, como menciona, cómo extrapolar entre la estructura, y lo que hay en vivo, ¿no? La verdad es que, el impacto de nuestras publicaciones, fue porque, son preguntas que han existido, esta parte de la, acetilación del histón H4, bueno, usted, bueno, sabrá mucho mejor que yo, ha estado, bueno, de las modelos más centrales, ha llevado, ha estado ahí por muchos, muchos años, pero nadie había explicado, por qué ocurría, ¿no? Entonces, bueno, una vez, el doctor Alfredo nos dijo, bueno, es que una buena estructura, viene como una cerecita, ¿no? Ya que se tiene todo el pastel, es como explicar, la parte, cómo está ocurriendo, ¿no? Entonces, creo que, como usted menciona, a veces, no, no es partir a veces, de nuestra estructura, y ir a lo biológico, a veces, muchas veces, es venir de lo biológico, y entonces, ir a nuestras estructuras. Pues, muchas gracias, y felicidades, y gracias por el seminario. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas también en YouTube, si quieres, te la leo. Juan Pedro Luna, dice, felicidades, Igor, ¿la cantidad de histonas del virus, es suficiente como para ensamblar el DNA amibiano? Amibiano, no, amibiano, no, pero es suficiente para ensamblar el DNA amibiano. Y de hecho, bueno, no se los comenté, pero, cuando, bueno, grupos los han hecho, nosotros lo hemos hecho, se encuentran adentro de la capsi de las histonas, por, por, MASPEC, ¿no? Ok, muy bien. Si hay más preguntas por YouTube, yo se las puedo leer, si no, tenemos otra pregunta acá, en el chat, de Gustavo Tapia, ¿se conoce cuáles son las características, que debe presentar, una molécula de DNA, para poder interactuar con las histonas, formar nucleosomas, y estructuras en cromatina? De hecho, es algo bien interesante, de nuevo, regresando a lo que platicamos con el doctor Félix, ¿no? Hay dos grandes, bueno, para mí, en este momento, cuando está la forma más, no está compactado, y hay de forma más soluble, son secuencias, cuando está más compactado, es justo la gran, o compactada relajación, pero, en la parte soluble de las secuencias, sí, hay secuencias que se conocen más, para formar, más conservadas, para formar el nucleosoma, de hecho, la que utilizamos nosotros, es una secuencia, que fue sintética, que es muy, muy, muy fuerte, las interacciones, y sí, hay unas que interaccionan más fácilmente, y hay unas que interaccionan, más débil. Muy bien, si hay más, tenemos más preguntas. ¿Tienes más preguntas? Yo sí, rápido, Leonardo. Sí, adelante. ¿Qué opinas, Igor, de esta cuestión, de liquid-liquid-phase separation, en relación con la estructura, y los nucleosomas? Sí, opino que es bellísima, doctor. Sobre todo, por esto que usted menciona, en cuanto a los límites, ¿no? Algunas personas, bueno, hablábamos con el doctor Génico, hace como una semana, y decía, de algún experimento, no entendí muy bien, donde alguien ponía, un embudo, y había una cosa que se discutía, si era líquido o sólido, y una gotita cadía, cada 20 o 30 años, o algo así, y decían, entonces es un líquido que fluía muy despacio, ¿no? Entonces, bueno, él justo nos, tenemos este ensayo, en el que, se puede ver por fluorescencia, y se forman estas, como gotas, realmente, ¿no? Entonces, sí creo que, que hay una, una separación de fase, no estoy seguro, si es totalmente como líquido, o no, pero sí hay, hay esta separación de fase, y creo que es bien importante, en esto de, de organizar, muchas proteínas, en esta parte que está, tan compacta, hay una pregunta también, de Francisco Pinta, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muchas gracias por tu plática, estuvo muy, muy buena, y yo tenía una pregunta, respecto a, a este problema, del nucleosoma viral, ¿será posible, que la propia transcripción, del virus, sea controlada, o sea, suponiendo, que se estructuran, las nucleosomas, en el genoma viral, que puede ser controlada, por marcas epigenéticas, porque, tengo entendido, o sea, tengo entendido, que este virus, tiene, una transcripción, así, temporal, así de, arreglada temporalmente, y los motivos, que tienen sus promotores, no pueden explicar, como que este, esta estructuración, en el tiempo, de su transcripción. Sí, de hecho, bueno, es una de las preguntas, por responder, ¿no? No puedo hablar más, para no, este, comenzar a, dar datos, no publicados, pero es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuáles de estas, podrían ser, objeto de modificaciones, con transcripción? Ya. Ok. Gracias. Gracias. Bien. Hay otra pregunta en YouTube, en seguimiento a la pregunta anterior, de Juan Pedro Luna, dice, entonces, no puede haber recambio, con las amibianas, se refiere a las, eh, pistonas, ¿no? Sí, eh, justo, bueno, un poquito, esto es solo hipótesis, ¿no? Eh, y es un poco, haciendo hipótesis, ¿cómo se llama, de abogado del diablo? Porque, justo nosotros tratamos de mostrar lo contrario, que los, quizá los virus están, eh, tienen la cromatina dentro, lo cual rompería algunos dogmas, sin embargo, eh, aparentemente, o sea, una de las posibilidades es, si fueran exportadas al núcleo, podrían funcionar como semillas, ¿no? Regiones donde, estas empiezan a, a abrir, y entonces es, mucho más fácil, eh, realizar esto, o, si estuvieran, como me he ido a la pregunta anterior, si tuvieran estas modificaciones, podrían, justo, incluirse con modificaciones, y entonces hacer, a partir de ahí, la dispersión de alguna de las marcas, ¿no? ¿No? Bien, eh, Daniel, Break Pet, también tiene una pregunta. Hola, Igor, este, no, pues, yo nada más tengo una pregunta, y bueno, más que nada, pues, felicitarte, está súper chido, te entendía muy bien, las, bueno, más o menos las estructuras, ya, lo demás, tengo un background pésimo, pues, lo que hacen estas cosas. Bueno, te recomiendo tomar la clase del doctor Félix. Sí, la voy a tomar. Claro. No, no, mi pregunta, en realidad, es muy tonta, no sé, este, o sea, cuando, cuando el nucleosoma ya está, bueno, el cromosoma está ordenado, o sea, por ejemplo, hablas de la transcripción, pero, por ejemplo, ninguna de estas células o ninguno de estos cromosomas se replica, y cuando se replica, entonces, ¿qué? vuelve a acomodarse todo como estaba, todas esas marcas, todos esos nucleosomas, o de plano esas células son, o sea, nunca se replican, pues. De hecho, tienes toda la pregunta básica, ¿no? Y es una de las razones también por qué incluí Policom, y no lo, a pesar de que, bueno, estaba justo el tiempo, no lo quería sacar, y es que hay bien pocas marcas, bueno, en palabras del doctor Reimberg, era el PLEAP, que hay muy pocas marcas que realmente son epigenéticas, ¿no? Y justo epigenéticas es porque, cuando se dan las distintas generaciones, justo si es epigenética, se tienen que mantener durante las replicaciones, y hay muy pocas, por ejemplo, una de ellas es justo la lisina 27, quizá la acetilación de la lisina 16, son de las pocas que sí, durante las replicaciones, las siguientes generaciones van a tener, van a conservar la marca, ¿no? Y eso es lo que sí realmente es epigenético, ¿no? Si hablara, por ejemplo, de la lisina 79, bueno, ahí estaría ya en problemas, ¿no? Porque hay unas de estas marcas que, son no depositadas de nuevo, o, si no son transferidas a distintas generaciones. Ah, perfecto, no, pues muchas felicidades, Igor. Gracias. Gabriel, por favor. Hola, Igor, muchas felicidades por tu trabajo. Gracias. Oye, tengo curiosidad, seguramente estarás al tanto, de los recientes avances en la parte computacional de predicción de estructura y de complejos proteína a proteína. Mucho se ha especulado desde hace dos años cuando estuvieron cerca de la precisión que ya tienen ahorita, de cuál iba a ser el impacto sobre los métodos experimentales. O sea, claro que hay siempre gente que es catastrofista y cree que esto va a acabar con la biología estructural experimental, pero la gente más sensata y centrada siempre ha considerado que habrá espacio para que ahora las nuevas, que haya un surgimiento de nuevas estrategias experimentales que no requieran de un nivel de pureza de proteína tan complicado como el que es de ahorita, porque con las metodologías de proteína y que no se van a lograr refinar cosas que no se pueden hacer. Entonces, mi pregunta para ti, que tiene que ver con esto de, te preguntaban Félix y los demás, de para dónde va el área, mi pregunta es si en estos grupos en los que tú estás ahorita colaborando, ya están queriendo integrar esta parte de predicción para el desarrollo de herramientas experimentales que se apoyen mutuamente con las computacionales. Esa es la pregunta. No, totalmente, no. Para mí ha sido como, vamos, vamos a hablar solo de cryo y en, aprendo un método y en dos meses tengo que aprender de nuevo completamente cómo se están haciendo las cosas, porque, bueno, había una frase que dice, la revolución no va a ser cristalizada, no muy acorde con la época que tenemos. Pero en realidad, por ejemplo, PRC2 sin los cristales, realmente no se puede trazar, no se podría trazar. Bueno, hablamos de AlfaFol, ahora como la gran innovación. Es complicado, porque hay muchas regiones que no se estructuran hasta que interactúan con otra proteína. Sí, hay muchos de mis colegas que, bueno, se la pasan riéndose porque está la estructura cristalina en el centro y luego todo lo demás son loops, 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 loops. Pero a mí en particular, para mí era una pasión el poder predecir la estructura, ¿no? Y más bien creo que hay este avance y sí vamos un paso, vamos a decir, vamos un paso adelante en la biología estructural, ¿no? Ahora está la tomografía electrónica, se puede fotografiar la célula completa, vamos a decir fotografía, o sea, determinar, se está determinando, les comenté, completamente las, se puede mapear toda la célula y ver los ribosomas, en qué momento de la transcripción están todos los ribosomas de una célula, ¿no? Entonces, eso, sí, va a llegar el momento quizá en que podamos producir todas las estructuras, es como la cristalización, por ejemplo, los blancos más fáciles de cristalizar fueron cristalizados por los consorcios estructurales, y la gente pensó, bueno, ellos van a determinar todas las estructuras, y no, o sea, nosotros seguimos compitiendo con ellos porque hay estructuras que simplemente no son tan fáciles, y aún no se conocen los plegamientos, ¿no? Entonces, siempre, para mí es siempre una cuestión, combinación, ¿no? O sea, no hay nada tan poderoso para ver una estructura como la cristalografía a buena resolución. La parte computacional, por ejemplo, las histonas del virus, lo que dice, bueno, justo fue una predicción de plegamiento, y también en alguna parte de PRC2, ¿no? Entonces, uno predice, pero tiene que comprobarse, porque hay, normalmente, bueno, se guía por energías, y hay distintas alternativas en las que puede plegarse, ¿no? Entonces, creo que más bien es una herramienta, y lo que se habla, yo hablaría es de métodos híbridos, número uno, ¿no? Para combinar todos estos, en los que, por ejemplo, a lo mejor quizá ya no existe faseo en la cristalografía. Ahora se puede usar alfa-fol, y entonces usarlo eso para hacer el faseo de las proteínas, eso sí podríamos hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, métodos híbridos, y el futuro, sí, yo creo que sí vamos a poder determinar, por biología estructural, estructuras de la célula completa, por programas, nos van a empezar a ayudar cada vez más a tener visiones, ¿no? En la que a lo mejor vas a un diagnóstico, y cuando uno llega al diagnóstico, dice, bueno, voy a analizar tus proteínas para ver en qué estado están, ¿no? Y entonces se mete a una máquina y puede visualizarse el estado tridimensional de las proteínas, o algo así, ¿no? Muchas gracias. Rosario, ¿también tiene una pregunta? Sí, hola, oye, muy bien, muy bien en tu seminario, gracias por la presentación, este, yo es completamente ignorancia de la técnica, pero no me quiero quedar con la duda, cuando tú estás explicando lo de Cryo-In, este, y ponías ahí en tu, en tu diagrama, que ponías la muestra en, en hielo, y le ponías un término, eso, ¿me podrías explicar? ¿En qué consiste? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué hace con la muestra? Bueno, básicamente si se pone en, es una rejilla de oro, la cual está cubierta con carbón, y entonces la muestra se deposita ahí, entonces eso es completamente normal, ¿no? Es la proteína soluble, o el complejo soluble, puesto en esta, en esta rejilla de oro, la parte interesante, y fue, el motivo del premio Nobel, él decía, bueno, yo quería hacer, vida, ¿cómo se llama esto? Suspensión animada, ¿no? entonces es justo muy rápido, esto se mete en etanolíquido, y entonces se hace una, bueno, fue difícil de definirlo, incluso para varios físicos, este estado que es hielo vitroso, ¿no? Entonces, pero exacto, eso, eso justo, el concepto de vitroso, eso es lo que no me quedaba claro, y entonces no es agua, es una composición de, con otras cosas. Es rarísimo, o sea, no ha habido una publicación, o sea, el premio Nobel posturó una publicación recientemente en un grupo de estos, de biología estructural, donde él explica cómo podría estar ocurriendo, porque justo no es hielo, totalmente no es hielo, cuando hay hielo en tu muestra, ya no puedes colectar, ¿no? Entonces, las moléculas de agua están haciendo interacciones tipo puentes de hidrógeno de forma activa, como si fuera un líquido, pero es como muy lento, como están ocurriendo, ¿no? Entonces, es como si fuera un líquido que fluye muy, muy lento, entonces, por eso es analogía a lo que sería el vidrio, ¿no? Que justo es un líquido, ¿no? Entonces, si no se haya en estado de hielo, no está congelado, no es agua, entonces es un estado como, vamos a decir, quizá intermedio, pero no, incluso la difracción es totalmente distinta a lo que sería hielo, cristalino, ¿no? No es un cristal, no es un cristal, está, hay interacciones móviles, ¿no? Eso, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más en YouTube, Ismael Portillo, ¿es posible actualmente predecir interacciones entre reguladores epigeniales, genéticos y RNAs no codificantes con alfa-fold? No, 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 o sea, hay gente que dice que se va a tardar uno bastante en predecir interacciones, ¿no? Yo creo que en algún momento quizás se puedan predecir, o sea, es como, bueno, para mí es más como, por ejemplo, plegamientos de RNA que catalizan, ¿no? prácticamente el RNA puede hacer todo, pero cómo predecir el ligamiento y cómo va a interaccionar, creo que todavía nos quedan algunos, algunos, algunos años, ¿no? Sí, a lo mejor en algún momento, o sea, vamos a decir quizás cinco años cuando las computadoras cuánticas puedan hacer los cálculos, ¿no? Pero no por el momento, ¿no? En los siguientes par de años yo pienso. Muy bien, pues muchas gracias, Igor, creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, nada más quiero, este, pues felicitar a, a Igor, este, es un trabajo verdaderamente fuera de serie, en cantidad de trabajo, horas de trabajo, fantástico. Y, y por último, pues subrayar que Igor, es un egresado de aquí, se formó, pues gran parte de su vida, lo hizo en la, en la UNAM, en el Politécnico también, entonces, este, pues a los estudiantes yo creo que, ojalá les sirva para ver, este, de lo que son capaces, los egresados de, de este instituto. Un orgullo. Gracias, Igor. Gracias. Muchas gracias, Igor. Gracias, Alfredo. Y bueno, tienes unos comentarios más en el chat, no sé si los quieras, te los puedo leer. Gracias. Gracias. Ok. Gracias, Héctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, y nos vemos el siguiente miércoles, para el siguiente, el siguiente viernes, para el siguiente seminario. Gracias, de nuevo, Igor. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias por ver el video.